La Chiflera 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 Yo te lo voy a dar mañana Pero si te desesperas yo no te doy nada Tú te lo pierdes A ver suave, muchachita buena moza Cabello caracoleado Tu hermano tiene que ser mi novio y tú mi cuñada Señores del alma, muchas gracias de todo corazón Lamentablemente la vieja pueblo tiene sus compromisos Y además de eso, viene el más antito por acá Gracias de corazón, los quiero mucho Gracias de la alma, feliz de todo el tarde, bye bye ¡Y mi hijo! Marigatolo ¡Gracias! 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 Gracias.